Buenos días, queridos amigos. Empezamos la lección cuarta. De entrada digo que esta lección no es para que la gocemos, sino para que la sintamos y la asimilemos. Es una lección prácticamente teórica, especulativa. La repercusión práctica vendrá después. Es que esta lección número cuatro, que como está casi al final de este trimestre y al principio del otro, por tanto, hace de quicio entre dos trimestres, está colocada aquí para que pasemos del mundo simbólico de la mitología como enseñanza y como teoría, al mundo real de la mitología como práctica o como visión del mundo, como cosmovisión. Es importante, por tanto, que dediquemos hoy, de una forma poco agradable quizá, la atención, a explicar unas palabras que son fundamentales en la mitología y a ver cómo a través de estas palabras aprendemos unos conceptos. En este momento hay que decir que las palabras para hoy son la lección, exclusivamente las palabras. Pero es que las palabras entrañan conceptos, como sabemos, e incluso los conceptos pueden ser tan radicalmente vitales que ahí en ellos estribe y se apoye la aplicación y la explicación de lo que queremos explicar a continuación en las lecciones siguientes. Pondré las palabras adelante para que las aprendamos como palabras que usaremos después, pero sobre todo para que las aprendamos como receptáculos, como recipientes, en los cuales hay unas inmensas verdades que descubrir en relación al mundo nuestro. Mientras escribo las palabras, quiero decir también una serie de cosas. Primero, que la mitología, según dijimos, responde a una visión del mundo del hombre mitológico. Pero esta visión del mundo del hombre mitológico suele ser interpretada hoy, todavía hoy, y hace 50 años muchísimo más, interpretada como una visión precientífica o prelógica. Tengamos cuidado con ello porque aquí amputaríamos toda una tradición de la humanidad que Mircea Eliade resumía en unas palabras. El ser del hombre, el tejido del hombre, y el tejido de toda la creación es simbólico. Por tanto, toda aquella visión del mundo que no sea simbólica, en primer lugar no responde al mundo al cual queremos interpretar. Pero es que además, al destruir o al negar la simbología, estamos destruyendo y negando nuestro propio tejido. En consecuencia, hay una manera de no entender el mundo nunca y de no entender nunca al hombre, y es negarlo simbólico. En eso insistiremos hoy durante toda la clase. Porque nuestra civilización, la que termina ahora, la del siglo XX, la de Europa que muere, esta civilización es muy dada, después de 300 años, a los logros de la ciencia y de la técnica. Es decir, hemos llegado a creer que lo que es, es lo que se puede manejar. O que lo que es de verdad, es lo que se ve, se toca, se siente y se pesa. Y esta es una visión, esta sí que es precisamente pre-lógica. Y lastimosamente es también post-lógica, pero no conduce a nada. Y aquí uno de los ingredientes que están acabando con nuestro mundo. Un mundo montado exclusivamente sobre lo material, como pedestal, como columna, está condenado a caerse. Se viene abajo. Porque el pedestal de la realidad no es material. Aquel lugar donde nacen las cosas, el hontanar de las cosas y de los hombres, no es material. Es simbólico. Simbólico ya saben lo que significa. No significa. Algo que no es, sino algo que es tanto que no cabe en la palabra ni en el gesto. Esto es simbólico. Lo simbólico no es lo irreal. Es lo tan real que no puede ser dicho ni expresado ni cabe, ni cabe siquiera en el corazón o en la mente del hombre. Los antiguos, los mitólogos, los de la época neolítica recogiendo tradiciones de hacía quizá un millón de años en la humanidad, cuando el hombre captaba lo real a través de la naturaleza y de sus raíces en la naturaleza que también hemos perdido y que volveremos a recuperar, evidentemente. El hombre formuló las cosas de esta manera que los griegos dijeron con cuatro palabras fundamentales. Los griegos como lugar de acogida de un torrente inmenso de tradición mitológica son perfectos y tuvieron la ventaja además los griegos de saber decir con palabras precisas esta tradición de que voy hablando. Vamos a poner las palabras pues. La primera palabra es epifanía que no significa lo exclusivamente ni principalmente lo que significa en cristiano. fainofanein significa manifestar y epifanía sobre manifestación por tanto pongamos aquí la palabra manifestar. Hasta aquí la palabra no es suscitadora de pensamientos ni de ideas pero cuando la interpretemos a la luz de la mitología veremos lo que significa justamente la palabra mostrar o demostrar epifanein o manifestar. Al lado de la epifanía hay que poner teofanía y estamos en lo mismo es fanein siempre manifestar que es una sobre manifestación y seos significa dios en griego por tanto es manifestación de la divinidad o de lo divino o de los dioses da igual si ponemos dioses en plural es mejor porque así no hablamos de ninguna religión concreta que es mucho mejor hay que alejarse muchas veces de la religión para entender la religión las religiones como dijimos son uno de los graves obstáculos hoy para entender lo que es realmente la religiosidad en el hombre porque las religiones todas han manoseado tanto el nombre de Dios y su contenido que el hombre a veces se siente impulsado hoy por honradez humana a negar la divinidad eso demuestra el servicio que se ha hecho de parte de las religiones a la divinidad lo han manoseado tanto que si uno tiene dignidad lo que ha de hacer es alejarse no hago propaganda de ateísmo lo cual sería lo contrario de teofania sino que hago propaganda de antireligiosidad manipulada eso sí y con ellos se entretuvo toda la vida Jesucristo los fariseos y escribas y sacerdotes manipularon la religión y Jesús no se lo perdonó jamás y fue tan cruel con ellos que al final cayó en sus manos y lo mataron que es lo mejor que pueden hacer con una persona que va diciendo la verdad es la forma de acallarlo si no acallan nunca esta gente teofanía manifestación de Dios pues a la cratofanía noten noten la palabra fanía como viene cada vez el faino el manifestar o el abrirse siempre está en lo mismo kratos en griego significa poder puerta por tanto sería una manifestación de puerta kratos está en nuestras palabras modernas democracia demócratos demócratas democracia es poder del pueblo teocracia sería poder de los sacerdotes o los divinos etcétera la cratofanía bueno después ya ya podríamos poner la hierofanía como último y no repetir ya la hierofanía es lo hieros en griego que significa lo sacro y lo hieroso lo sacro ya está estudiado y expuesto el otro día a través del libro de oro de Otto de Rudolf Otto lo sagrado lo sacré o lo santo como se dice a veces bien partamos de estas palabras en primer lugar sorprende que los griegos que recogieron tantas aguas de mitologías que venían de Persia Babilonia e incluso de China por Persia cuando quisieron catalogar estas aguas que venían tan dispersas y tan plurales que llegaban hasta ellos hasta la dicción y experiencia griegas estos griegos recogieron de su diccionario una palabra el verbo faino que es transparentar diáfano faino diáfano es lo que se transparenta lo que atraviesa desde dentro hacia afuera más bien esto es diáfano bueno pues esta palabra faino manifestar ser transparente la cogieron los griegos y la pusieron en toda la todo el diccionario de la mitología simbólica veamos por tanto primero epifanía que significa manifestación algo que por encima se abre y manifiesta su interior algo que desde dentro empuja y se manifiesta bueno pero ya viene una pregunta enseguida vamos a ver y porque una cosa ha de abrirse para manifestarse o es que cuando yo veo una granada una granada de comer cuando veo una granada no veo una granada para que se va a manifestar la granada y cuando yo veo una estrella no veo una estrella para que se va a manifestar y tener una epifanía a la estrella y cuando yo veo una persona no veo la persona para que se va a abrir la persona de par en par y manifestarme no la veo yo bien y cuando por ejemplo en navidad nace el niño Jesús en Belén que ahora lo vamos a celebrar porque ha de haber una epifanía el día de reyes porque o es que cuando yo veo al niño no le veo bien porque se va a manifestar las preguntas son todas buenas y los griegos contestarán esta es la pregunta y la misma es la respuesta las cosas o se manifiestan o no se ven aquello que se ve no es lo que hay que ver el principito las cosas de verdad el corazón de las cosas no se ve no se ve ha de manifestarse pues fíjense ya la palabra como dice es toda una teoría de pensamiento e incluso de comportamiento con las cosas las cosas tienen una epifanía y hasta que no llega la epifanía de la cosa tú puedes hablar de la cosa pero le estás dando vueltas por la periferia no has llegado a su corazón en personas es evidente tú puedes tratar a una persona darle vueltas toda la vida incluso estar casado con ella y al final se muere y dices no la llegué a conocer así son todas las cosas claro que no llegaste a conocerla y aunque se manifestara en la epifanía a lo mejor no fue total la epifanía y no llegaste a conocer las cosas tienen un dentro lo dedans que decía Telar las cosas tienen un dentro y este dentro que habita las cosas se manifiesta o no se manifiesta las cosas están aquí pero para que se manifiesten para que se vean se necesita de ellas una epifanía lo curioso es y lo importante que ahora nos dirán los griegos es que esto que en las cosas no se ve y que solo en la epifanía se manifiesta es lo que constituye las cosas porque uno podría decir bueno yo cuando he visto una cosa por fuera ya la he visto que se me manifieste o no que más me da ya la poseo ya la conozco eso es falso uno no conoce ni posee mucho menos posee una cosa hasta tanto que la cosa no se haya manifestado porque la manifestación de la cosa es la epifanía es epifanía del ser esto lo vio Heidegger muy bien es decir que todo lo que es periferia no pertenece al ser es solo bueno un brillo del ser un brillo cáscara del ser lo que se manifiesta lo que no se manifiesta es lo que no se ve pero curiosamente esto que no se ve es lo que de verdad deseamos ver porque justamente es el apoyo y puede estar de la cosa en sí es decir el pino es pino gracias a una cosa que no se ve que es la pineidad esto es muy medieval yo soy hombre gracias a una cosa que no se me ve perdón si es que lo soy no se sabe nunca yo soy hombre gracias a una cosa que no se me ve y es la humanidad que es un universal nada más y tú eres bueno gracias a una cosa que no se te ve que es la bondad que llevas dentro por la cual eres bueno aquello que hace que seas bueno no se ve es la bondad que es un universal así que epifanía retengamos la palabra las cosas si no se manifiestan no se conocen no se conocen ya dije el primer día que hoy en día la física está ahí no lo pierdan de vista lean a Capra por ejemplo Frito Capra Capra tanto en el punto crucial como en el tao de la física cuando el físico Capra es físico cuando el físico se mete por el camino de la física adentro y taladra para dentro y para dentro al final de la carrera se da cuenta que llega al final de la física ya no se puede caminar de momento se podrá caminar más pero de momento al llegar a la barrera final de la física te dicen bueno es que donde termina la física empieza un mundo infinitamente mayor los físicos están ahí lo no físico está más allá de la física pero tenemos toda la impresión de que lo no físico es el sustento el soporte de lo físico eso no físico es una pura vibración es dynamis energía es energía todo es energía la luz misma todo es energía al final por tanto no hay más que un mundo de energías y Jean Guiton cuando le explicaron esto dijo y contestó Jean Guiton tiene 90 años contestó y dijo ya decía yo que más allá del muro a donde podemos llegar había mucho ruido hemos llegado y ahora nos topamos con el muro de momento no podemos pasar esto es lo último en física pero tenemos la impresión dicen los físicos que más allá de la física esto se llama metafísica que más allá de la física hay todo un mundo que no conocemos y dice Guiton yo decía que había mucho ruido por ahí dentro ¿ves? ahí está de ese ruido vamos a hablar porque esto es una epifanía la física cuando está ladrada hasta el cogollo hasta el la última bodega de la física ahí dentro nace lo que no es físico pero esto que no es físico es el soporte de la física es aquello sin lo cual la física no sería física con lo cual estamos diciendo que aquello que hace que la física sea física no es físico claro como lo que hace que un hombre sea hombre no es hombre no es que no lo es es la divinidad misma por eso vamos al segundo punto esta epifanía suele conducir siempre a una teofanía si tú eres capaz de coger la granada de cualquier realidad y abrirla te das cuenta de que tiene unos granos y coges cada grano y lo abres y tiene una pepita y coges la pepita y la metete para adentro esto es meterse en las cosas al final cuando llegas al corazón de las cosas que se manifiestan es decir cuando de dentro de la cosa te crece y te sube la ola de su manifestación y la cosa con inmenso cariño cualquier cosa que sea un piojo también se abre y te dice este soy yo y te lo dice con inmenso cariño y con vibración de realidad que está ahí si te metes un poco más dentro te das cuenta de que eso que está hablando y que es del cogollo del piojo nada menos está siendo la misma vibración que la que hay en la granada o en la estrella o en el parque jurásico o en el hombre que tienes al lado y eso la religión la religión de todas las religiones pasada por Grecia lo llama ceos ceos cuidado que ceos en griego es de la misma raíz de ceaomai que significa ver Dios es aquello que se ve cuando ya no se ve lo que se ve no es fácil cuando tú vas diciendo de la granada a la cáscara que se ve no es lo que quiero coges el grano que se ve y lo abres y lo que ves todavía no es lo que quiero coges la pepita de adentro lo abres y lo que bueno pues cuando dejas de ver lo que se ve se ve aquello que es el ver de todo ver Dios ceos por esto al final cualquier epifanía cualquier epifanía una estrella por ejemplo el Big Bang que está en epifanía constante cualquier cosa que se abre delante de ti cualquier epifanía al final te empuja al corazón de la epifanía que es una teofanía es una manifestación de Dios y esta manifestación de Dios Dios Sócrates que es una manifestación de una sintonía total con el observador cosa que ahora descubren no sabés los físicos es decir tú no puedes llegar a una epifanía que sea al final teofanía repito las palabras para que queden tú no puedes meterte por la aventura de una epifanía que al final te conduzca a una teofanía sin que al llegar a la teofanía es decir a la manifestación del cogollo de las cosas todo tu ser se ponga de pie y se sienta estremecer ¿por qué? porque la vibración del corazón de las cosas es de la misma frecuencia que la vibración de tu ser no hay más que una vibración una sonorísima sonorísima todo el cosmos suena en un acorde perfecto todo decía Pitágoras justamente el matemático bueno pues no puedes llegar al corazón de las cosas sin que se estremezca tu corazón es decir esto se dice de una forma inolvidable en mitología tú no puedes llegar al corazón de las cosas sin que descubras que esta cosa ya la llevabas tú dentro por tanto cuando tú llegas a una cosa y después de analizarla dices que asco no has llegado a su corazón por si hubiese llegado al corazón de esta cosa te habrías estremecido de emoción esto sucede cuando llegamos al corazón de un atardecer o al corazón de una sinfonía bien puesta o al corazón de un amor o de una amistad que nos tiene estremecidos toda la vida Sócrates vio que cualquier cosa que se diga de verdad de cualquier cosa coincide con algo que llevamos dentro en el corazón toda la creación vibra dentro del hombre y por tanto el hombre no puede encontrarse con ningún interior de cualquier cosa creada sin que a la vez se estremezca por aquí estoy diciendo ya lo que debería ser la religión las religiones son capaces de llevarte de la mano por todas las cosas creadas incluso las más sagradas como puede ser una eucaristía o una consagración de vino sin que tu corazón se estremezca más bien te adormeces te están engañando te están engañando sencillamente aquel que te sepa conducir al corazón de las cosas te conducirá siempre a un descubrimiento de ti mismo y ese descubrimiento de uno mismo no puede hacerse sin lo que decía Sócrates me están diciendo unas cosas que me suenan por dentro ese sabe de que habla todo no es enseñar es mayéutica decía Sócrates el buen maestro no enseña despierta ¿ven lo que es una epifanía? no te dicen cosas nuevas te dicen palabras que van golpeando la membrana de tu ser y al final se meten y de golpe tú dices esto que me dicen me gusta mucho pero tengo la impresión de que yo ya lo sabía eso es típico del hombre llevamos dentro toda la creación ¿cómo se nos puede hablar de la creación como de una cosa ajena? bueno cosa ajena es en el mundo físico que estamos pisando pero cosa propia era en la antigüedad en los tiempos de las mitologías del final del paleolítico o principios del dinolítico cuando las cosas son de verdad suenan siempre dentro del hombre retengamos esta idea de la teofanía porque Dios yo espero que no sea necesario hablar de Dios es que es mejor no hablar de Dios Dios no es nada nada no pongo punto aquí esto sería Dios no es nada exterior a mí el reino de Dios está dentro de cada uno de vosotros Dios no es nada exterior a mí Dios suena adentro si no le alcanzo es porque estoy en la cáscara y no llego a mi propia epifanía y no me manifiesto a mí mismo y no me soy como debería serme por si llegara a serme yo a mí mismo descubriría en mi ser una eclosión una epifanía y al final las aguas profundas de esta epifanía al emerger serían luminosas de Dios sería una teofanía y esta teofanía es la que suena en toda la visión del mundo mitológico como vamos a explicar todavía hoy pero hemos de seguir con dos palabras más la cratofanía es la manifestación del poder esta manifestación del poder es universal también pero las mitologías lo localizan digo unos ejemplos para aquellos que no estén familiarizados con la mitología o que hayan perdido de vista porque en realidad todos sabemos lo que voy a decir otra vez todos lo llevamos dentro si somos hijos de unos abuelos de hace diez mil años que inventaron esto mejor que descubrieron esto en el mundo y lo descubierto una vez no se pierde nunca en la humanidad lo llevamos dentro lo que pasa es que nos duerme dentro y no tenemos epifanía que nos lo cuente pero somos herederos de los grandes mitólogos de hace diez mil quince mil años de la época neolítica somos hijos abuelos eran nuestros aquella gente bueno pues en la sangre de los abuelos hemos heredado toda esta visión del mundo que ahora queremos reconstruir porque en primer lugar es la realidad y en segundo lugar si algo nos salva de este naufragio de Europa que se hunde será justamente este patrimonio humano que retoñará por otro lado que no conocemos pero que será más luminoso y más glorioso que hoy será más epifánico y más teofánico que está siendo hoy en día digo que para aquellos que no conozcan este mundo cratofanía significa que el hombre desde el primer momento sobre todo en contacto con la naturaleza descubrió que las cosas pero algunas sobre todo por esto las cito que algunas son poseedoras de una fuerza especial todas las generaciones de religiones todavía hoy en el cristianismo no crean y por si no nos entendemos mal aquel cristianismo que no conoce mitologías no es cristiano no, no, no las mitologías han sido todas asumidas en el cristianismo Cristo tuvo mucha mucha cuenta de decir no he venido a destruir he venido a dar plenitud Cristo no destruye nada luego un cristianismo que viene y barre mitologías no es cristiano no hay que escucharlo usurpa un hombre que no es de él aunque se llame oficial da igual el patrimonio humano todo entero vibra en la palabra religión si no vibra no se trata de religión aunque así se llame el hombre primitivo muy anterior al neolítico el paleolítico de la caverna se dio cuenta al caminar por la naturaleza tan ancha y tan bien pintada del paraíso inicial se dio cuenta de que hay cosas hoy sabemos que todas pero él no lo sabía que hay cosas que están habitadas por una fuerza especial por ejemplo hay que retrotraerse al hombre el hombre contempla un rayo el rayo cae en un bosque y el bosque arde cuarenta días el rayo es cratofánico en el rayo hay una fuerza imparable la colocarán al lado de los dioses enseguida Júpiter manda el rayo y lo domina y aquí una experiencia religiosa en una fuerza indomable por ejemplo en el diluvio el diluvio forma parte de todas las mitologías la erupción de unas aguas incontenibles que van tragando todo lo que tocan y no solamente el valle y los árboles y la casita sino que la montaña y para arriba esta experiencia que sufrió el hombre sobre todo en Mesopotamia le llenó los ojos de una experiencia de una dicción de la experiencia que se enuncia así el agua es una fuerza que cuando se desata tiene todo el poder de los dioses poder cratos cratofanía significa que en esta manifestación el agua o el rayo los dioses actúan hay más todavía y eso ya lo conocemos nosotros hay montañas donde Dios habita cratofánicas por ejemplo el Sinaí pregúntenle a Moisés por ejemplo el Carmelo pregúntenle a Elías por ejemplo las montañas de todas las naciones de Europa que todas tienen un santuario encima ¿de dónde viene este santuario? ¿ha crecido por la raíz de la montaña? claro porque las montañas son una cratofanía Dios se manifiesta se manifiesta tanto que el que logra su cima y el que logra la cima de la montaña toca con la mano el cielo de los dioses las montañas están muy cerca del cielo hoy como tenemos la visión más objetiva que más da si el cielo o no está bien bien pero el hombre primitivo la forma de encaramarse hacia los dioses es la montaña como lo es el árbol otra forma cratofónica o cratofánica el árbol el árbol es un lugar de doble sentido por el árbol el hombre se encarama hacia los dioses hay un árbol famoso el del paraíso no comáis del fruto del árbol del saber del bien y del mal porque el día que comáis de él seréis como Dios toma ya Adán ya el africanillo abuelo nuestro y Eva que es la responsable de todo de todas las felicidades de la humanidad ya sabían que si se metían y trepaban por el arbolito llegarían a ser como dioses fíjate que visión el árbol posee una puerta una puerta que te recoge y te aúpa hasta la divinidad y al revés y por el árbol se desprenden los dioses porque los dioses no tienen facilidad en volar cuando son primitivos entonces cuando Dios quiere llegar baja por un árbol si es curioso que San Mateo y San Lucas cuando dicen la encarnación de Jesús dejan antes el árbol genealógico de Jesús que es un árbol venimos del árbol no aludo a los monos no venimos del árbol cuando no del árbol genealógico mira que fuerza tiene el árbol y porque no ponemos el río genealógico que también funciona la tradición es un río ah no venimos del árbol el árbol genealógico bajamos del árbol y subimos del árbol y curiosamente en el cristianismo sin que nadie lo sepa se han reunido estas grandes cratofanías por ejemplo cuando Dios baja a la tierra en navidad hay un árbol de navidad y cuando y cuando el hombre sube de la tierra al cielo hay un árbol de la cruz en el cual Jesús hombre llega a la resurrección mira si hay tradición de árbol y si llega al cristianismo y cuantas cosas ignoramos los cristianos que nos tocan en la raíz del ser somos como los pajaritos que tocamos la copa del árbol pero no sabemos que raíces tenemos estas son las raíces Cristo empezó a venir cuando el hombre llegó en el primer hombre venía Cristo ya haciendo ruido de pasos por toda la creación y por eso cuando llega él como decía San Basilio toda la creación le recibe de pie toda la creación se puso de pie cuando llegó el Mesías porque vino por el árbol genealógico de toda la humanidad y de toda la espera humana estoy hablando de una cratofanía no tiene cratos no tiene fuerza ese árbol tanta puerta que para arriba lleva al cielo y para abajo lleva a los dioses a la tierra a convivir que es lo que toca hombre y Dios a la vez así que todas las cosas tienen cratos por ejemplo he dicho la de montañas pero ustedes saben que en todos los lugares del mundo hay en cada pueblo una piedra sagrada y te dicen si una mujer embarazada toca esta piedra sale niño o niña según quiera y todo el mundo lo sabe y yo tengo una piedra que conozco muy bien donde y funcionó donde si tú después de los 20 años vas a tocar la piedra te libras del servicio militar y eso que es bueno pues que la puerta la piedra es una puerta que te puede invadir bueno pero yo quiero recordar ahora me alejo un poco del tema quiero recordar que para todo el cristianismo hasta final de la edad media hasta hace 500 años la consagración de la eucaristía no se podía hacer estaba prohibido sino sobre una piedra de altar la piedra es tratofánica sobre madera o hierro no viene la encarnación eucarística del señor fíjense que tradición viene aquí la piedra es tan manifestadora de poder que todo el poder de la piedra se pone de pie cuando se consagre entonces se realiza la maravilla si no no se realiza naturalmente y otras cosas todo el mundo tiene por ejemplo aguas noten ustedes en cualquier pueblo de aquí una fuente si